probando la prueba probando la prueba probando la prueba probando la prueba si estamos en como lo veis estamos en gene un linux mint el de siempre el 17 dos de toda la vida toda la vida el mismo de siempre de tutoriales para cliques bla 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 aquí estoy y como veis estoy ejecutando play on linux el programita este donde instalado el steam de windows steam de windows bueno aquí tengo los amigos y el chisme ahora no voy a mostrar aquí no creo alguna vez algún error pero y lo único que he hecho en vez de ejecutar mi steel librar y cosas en mi disco duro donde están los juegos de steam de windows en lugar de hacer eso porque hay veces que no me lee el disco lo que he hecho es instalar directamente el juego el rock and league ya que lo tengo que es mío a ver que tengo toda mi biblioteca entera aquí bueno aquí pone 94 pero son 100 juegos más o menos yo tengo todos aquí por lo menos las claves que tengo yo o sea los que los juegos originales que tengo ya pero como no tengo puesto la biblioteca esa de hoy de verdad que problemillas está dando esta hora a ver quita pesado algo del navegador no sé qué bueno cómo está ejecutando para el caso es que le daba el rock and league estoy jugando él y vais a ver cómo están grabando a 60 fps con el obs bueno veis cómo va lo sabéis que está aquí abajo lo veis que lo tengo aquí lo vais a ver ahora me lo traigo lo veis estoy grabando en obs para linux que es el de siempre con el que suelo grabar las cosas y como veréis está en calidad de vídeo open gl 1920 1080 lineal y 60 frames o sea está a tope y el flujo o sea el flujo la salida está a 30.000 debits rate grabando en alta calidad en flv y por software de cpu no voy a tocar nada de esto pero bueno aquí lo veis estoy sin más o sea aquí probando ya veis que la carga de cpu bueno tampoco es mucho y está aquí podemos arrancar la ventana de poner el monitor de recursos por ejemplo y veis que las cpu pues no están muy saturadas bastante o sea no bastante quiero decir que no están muy algunas se pone a 50 60 y tal pero bueno no consume mucho y veis cómo se ve o sea el juego está a mirar lo voy a enseñar a gráficos a tope o sea los gráficos están alta calidad o sea lo máximo que hay alta calidad lo máximo que hay alta calidad lo máximo que hay lo único que le quitas el antialias que se lo podemos poner también en bajito de mira por ejemplo vamos a ponerle en alto que narices vamos a ponerle que todo a tope a tope a la locura perdón digo salud a ver todo a tope cómo va todo 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 a tope grabando a 60 fps con el obs y se ve cómo se ve no lo tengo a pantalla completa del todo porque está en ventana porque a veces me da fallo pero lo estáis viendo a tope a tope a tope o sea de gráficos como en el windows y va así no estoy jugando estoy una está libre modo libre o sea simplemente probando para probar los gráficos para que veáis cómo se ve esto es divino de la muertos a estos ojos está al tope al máximo y mira cómo va con win está aquí 190 a la sal de ahí baloncito vamos tú puedes a la igual no bueno ya lo veis no y así es cómo va este juego o sea congeneo linux con win está king lo veis que está a tope a tope o sea azul no estoy más quedando la ratón sin más y esta es la forma en la que va el juego vamos a salir al menú principal y veis que puedo cambiar los coches tranquilamente que esto gira y anda bueno como ya sabéis si tenéis el juego ya sabéis cómo va que aquí podéis entrar al garaje y podéis escoger pues lo que queráis el coche que queráis el paladín por ejemplo que me gusta mucho por ejemplo y con éste volvemos a entrar otra vez al juego libre es para que lo veáis no voy a conectar ahora con nadie aunque estoy conectado pero que veáis como el coche citó más pequeño el paladín qué malo soy qué malo soy sí señor soy más malo que bueno pero está todo a tope azul sí que parece que está un poco demasiado brillo no sé si es por el aro ese que tengo de santo está un poco igual demasiado brillante pero bueno cuando está en rojo en azul no hay ese color blanco brin tan brillante y para que me paso de la pelota ya lo veis no todo todo en calidad superior al máximo y pues no sé los frames porque le he puesto para que los muestre el win o sea el win el steam pero no sé por qué no los muestra vamos a meter todo en el aire bueno estoy probando ya lo estáis viendo lo malo que soy por eso cuando juego con los demás pierden por eso no quiere jugar conmigo no quiere nadie pero sí bueno estáis viendo que esto es simplemente para mostrar y es para que veáis cómo se ve los gráficos emulando o simulando el ticket x9 en este caso que es este juego si llega a ser 10 x 10 11 no podría jugarlo posiblemente venga para adentro bueno y eso ya lo habéis visto cómo va y quiero que veáis ahora lo que es la configuración de del steam vamos a salir de aquí sí y ahora quiero que lo veáis bueno está ahí conectar amigos no voy a hacer nada ahora mismo lo que voy a hacer es cerrar esto la mierda espera que termine de actualizar sincronizar o lo que sea la 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 vale ya está ahora lo veis aquí que está el play on linux lo único que he hecho ha sido entrar aquí instalar un p de esto es un programa pues como siempre se hace una partición un play on linux virtual drive que en este caso será el que se haga aquí en play on linux virtual drives aquí y uno que se ha llamado steam windows vale para que sea el steam windows entonces ya creamos este y dentro nos hace un disco duro c con sus accesos y tal y aquí en program files lo veréis es donde están los programas bueno lo que he hecho ha sido ponerle primero la versión el 190 stagging la 190 la última de momento en componentes le he puesto los básicos lo que es el direct x full setup que estará por aquí direct x full setup a ver chicos donde está aquí este el flash player para que reproduzca vídeos y cosas de esas no muchas cosas más el gd plus que está por aquí el gd plus para que escriba los gráficos en pantalla y no sé si lo tengo que instalar o no pero bueno yo lo he puesto porque sí porque me apetecía el fish x aunque no de por qué pero lo he puesto también por si hay cosas tipo banderas o lo que sea ese movimiento así como de telas y tal y el steam no puedes meter alguno más de estos pero no hace falta o sea he metido alguno más y me ha dado error y el steam le das a instalar un instalas el steam te saldrá aquí la ventanita el rollo todo metes tus datos tus cosas vas a tu correo le metes la clave y ya está ya tienes tu steam de windows aquí en general niños aquí no tocó nada esto lo dejó tal y como está aunque podría ponerle el tamaño de la memoria vídeo en 4.096 que lo que tengo yo pero ni tocar no toques nada y aquí tampoco no hay que tocar nada una vez que esté eso hecho ya le dais a crear un nuevo acceso en nuestra nueva unidad virtual escanea la unidad virtual buscáis el archivo de steam exe este de aquí este el steam exe y hasta le dais a siguiente os crea este enlace aquí estoy con el nombre que queráis una vez que le das al programa te dice que el nombre quieres ponerle tal de puesto de este tiempo que tengo aquí este ingeniero linux que es el del nativo y este windows vale y una vez que ya tenemos eso tranquilamente podemos poner venir aquí a win de matar procesos por si nos ha quedado algún es como un win de server menos cap pero de aquí de el stage y reiniciarlo para que acepte todos los cambios como si acabáramos de instalar podemos cerrar esto tranquilamente sí y ya desde aquí ya lo veis que no hay nada más que aquí tengo sólo la página del twitter y el bs le damos aquí abrir o doble clic y ya está ya está ya lo tenemos arrancado bueno yo le metido una un skin se llama metro que está muy chulo para que no aparezcan los nombres por ahí que no me gusta que se vean mis nombres por ahí y esto aunque nos pone aquí algún error debe ser algún de l que nos falla no me acuerdo cuál ahora no sé si falta falta o le metido algunos demás pero bueno aquí hay por aquí hay un error kernel no sé qué bueno igual tengo que ponerlo en xp en lugar de windows 7 o algo de eso pero ya estamos aquí ya veis todo lo que hay va a poner la biblioteca sólo los instalados o como muchos los favoritos y ya veis que sólo tengo este no hay más que si se conecta esto si yo lo tengo desconectado van a molestar a la gente pero yo ahora mismo entro ya veis que ha sido doble clic aquí o clic y abrir arrancar y ya está aquí lo tenemos ya está lo tengo puesto en ventana aunque lo podéis poner en ventana pantalla completa también pero para que veáis que estoy debajo con con el genio linux que aquí tengo él el lo ves grabando y que algunos errores de estos nos dará pero que aún así lo estáis viendo que es jugable o sea que no hay ningún problema que podemos entrar en cualquier momento a una partida con amigos lo que sea y se oye bien y todo lo que queráis si tenéis configurado el micro y todo eso ya lo veis no ya está o sea estamos jugando a rocket league en g de un linux con win stagging y a una velocidad de impresión con los gráficos al máximo a tope a tope a tope o sea más que esto creo que no se puede bueno si si tenéis 4k y cosas de esas está 1920 x 1067 podríamos ponerle 1920 x 1080 que es la que tengo yo sin borde quitarle la sincronización vertical y esto le me lea a éste no sé que lo habrá poner en apagado para que no haya y así lo que tenemos ahora es una ventana sin borde ya estamos en una ventana como si lo tuviéramos en pantalla completa lo veis no ahora sí me rellena todo el borde y y ya está lo único que le quita le anti aliásin ahora se verá un poco menos o sea más nítida la imagen pero con menos bueno la antigua es en lo que hace ese redonde a quitar los red los picos perdón redondear un poquito algo así creo es que no me acuerdo ahora mismo tampoco me pongo a estudiar pero lo veis en el suelo por ejemplo la yerbita ahí como levantada no sé si hay alguna forma de cambiar la cámara pero es que es que es impresionante cómo se ve cómo va grabando con noves a tope a 60 fps es increíble bueno y ya está espero que os haya gustado esta no es tutorial esta es una muestra más que nada de que veáis como como me ha emocionado el poder jugar este juego en general linux desde mi propio digamos que no necesito el windows ahora mismo con esto no necesito ni la partición de steam que os voy a enseñar enseguida bueno yo tengo un disco de un disco duro que se llama steam que es de dos terabytes o sea dos mil dos mil gigas sí sí dos terabytes tampoco es mucho me queda uno libre y aquí es donde tengo pues por ejemplo los juegos como el defiance que lo instalas desde steam pero es externo el gta que no no lo tengo por estilo tengo de rockstar de creo igual guay de este que existe creo que era la demo ya lo puedo ganar pero bueno el wow lo tengo metido aquí también para poder grabar en otro disco que tengo aparte así se ejecuta de este y se graba en otro este es el teso el de el deses cross online y luego vienes aquí a este librarín que es donde están los juegos de steam steam apps a common y aquí tengo todos los juegos de windows pero qué pasa que ahora mismo por ejemplo lo puedo montar pero hay veces que cuando lo cierro se pone en modo hibernación o algo así y luego no se no se cierra bien son de estos discos de tipo raíz o algo de eso y hay veces que me da problema y no lo puedo abrir entonces si quiero jugar a un juego desde aquí y tengo que montar esta partición y no me funciona yo por ejemplo voy a la desmonto ahora vengo y voy a intentar montar pues no sé de éste que se llamamos raya vale aquí me funciona pero si no me llega a funcionar por lo que sea no puedo abrirlo entonces no puedo acceder a los lo que hay aquí en este disco y eso es lo que me pasa por lo que he hecho pues directamente como veis en el steam de windows device instalarlo aquí directamente program files steam que es como si fuera una instalación pero en lugar de pillar el steel librarín de otro disco pues es como si lo estuviera instalando en el mismo aquí steam apps como ni sólo estará el rock el link que no hay nada más ya está es que no hay más así de fácil así de sencillo eso sí si queréis jugar a todos los juegos y tenéis buen disco duro tendrías que instalar los todos una una vez por uno y no habría partidas guardadas y todo eso yo es que prefiero lo del disco de steam el librarín pero si no se puede no se puede así que con eso yo me conformo ya puedo jugar a rocket league tranquilamente desde género un link ha sido un placer adiós o su que ha sido un placer adiós o su vamos 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 a chino